Es que la entidad de Núñez ya planea su 2023 con Martín de Michel y Salmando. El regreso del mediocampista de Atlético Mineiro es uno de los deseos. Pero la llegada de Eduardo Coudet como técnico del equipo de Belo Horizonte podría ser un duro golpe para el plato de ilusión de River. De vuelta a la banda la respuesta de Nacho Fernández a su posible regreso a River. No sé. A ver. Enzo, e Francescoli, dijo que las puertas están abiertas. Pero la decisión no me toca a mí, así que hay que esperar a ver qué pasa, dijo el experimentado mediocampista en diálogo con RDTV, mientras disfrutando de unas vacaciones en familia en su ciudad natal de Ludigna. Así, quienes supieron manejar las cuerdas del River de Marcelo Gallardo, quien quedó inmortalizado en la historia al ganar la Copa Libertadores 2018 ante Boca, su gran rival, destacaron que su año fue bueno, en lo personal, pero que en lo colectivo fue difícil. Porque el equipo, e Atlético Mineiro, aspiraba a otras cosas. En ese sentido, es importante mencionar que el equipo de Galo terminó una campaña irregular, la relación entre el plantel, el ahora ex entrenador Cuca y la afición se vio perjudicada por los malos resultados y esa fue una de las principales razones detrás de la idea. De su regreso a Núñez. Sin embargo, el laureado estratega brasileño fue destituido de su cargo y quien tomó las riendas del once titular fue el argentino Eduardo Coudet, quien en más de una ocasión manifestó su debilidad por el talentoso volante zurdo e incluso quiso sumarlo a su plantilla. Cuando conducía al Inter en Porto Alegre. Asimismo, Fernández tiene contrato hasta diciembre de 2023 y la idea de Chacho es cumplir con la relación pactada. Lo que había dicho Francescoli sobre el regreso de Nacho Fernández a River. Francescoli no quiso estar seguro de los nombres que buscarán en el próximo mercado de pases, pero en una entrevista que concedió.